¡Hola, hola! Soy Sandy, bienvenidos a Luxoriem. El tema de hoy es rutina facial para la noche y antes de empezar les recomiendo ir a ver el vídeo de rutina facial para la mañana. Espero que les guste y sin más que decir empecemos. Es importante que te realices una limpieza facial en la noche ya que la piel ha pasado expuesta al sol, al polvo, al smog de los carros y se ha acumulado mucha suciedad en el rostro y eso ocasiona en nuestra piel muchas cosas que no nos gustan como son los puntos negros y el acné. Luego de una jornada llena de actividades entre el trabajo, cuidar a mi bebé. Ha llegado la noche y vamos a empezar limpiándonos el rostro. Después de usar las toallitas para desmaquillarme vamos a pasar con un jabón facial. Ahora vamos a retirar el jabón con agua. Y con una toallita vamos a secar a toques. Nunca arrastramos porque irritamos nuestra piel. A simple vista mi rostro ya está limpio, pero vamos a ver que no es así y todavía quedan impurezas. Para eso vamos a usar esta solución micelar de Bioderma la cual ayuda a quitar todas las impurezas. Como verán, no les miento, el rostro todavía sigue sucio. Por eso es importante que lavemos nuestro rostro dos veces. Esta vez voy a usar la almohadita de silicona. Ahora vamos a retirar con agua. Como muestra de que ahora sí la piel está limpia, voy a pasar por mi rostro el mismo agua micelar. Ahora mi rostro está limpio. Después de que nuestra piel esté muy limpia, vamos a aplicar el tónico que nos ayudará a regular el pH de nuestra piel. Ahora vamos a aplicar una crema hidratante, en este caso una crema balsámica, ya que yo tengo acné. Ahora vamos con el contorno de ojos. Adicionalmente en la noche se puede aplicar cremas para tratar lo que son manchas o también granitos del acné. En mi caso uso la crema Free Acné que me ayuda a que estos granitos vayan desapareciendo. De esta manera hemos terminado nuestra rutina facial de la noche. Y ahora sí con el rostro limpio podemos irnos a descansar. Y esto ha sido todo por hoy. Hemos finalizado nuestra rutina facial de la noche. Les aconsejo realizarse la rutina facial de la mañana y de la noche, ya que muchos no los realizan. Y pues esto a futuro trae muchas consecuencias, como son los terribles puntos negros y las espinillas. Y eso a la larga ocasionará que debamos ir a un dermatólogo o a un cosmetólogo que nos ayude con algún tratamiento. Y esto es mucho más costoso. Por eso yo les aconsejo que se realicen por lo menos una lavada de rostro con jabón exclusivamente. Así que chicos y chicas, cuiden su rostro, lávense todos los días y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Hemos cumplido un año de apertura y queremos celebrarlo junto a ustedes. Con nuestros clientes, con nuestros seguidores de Facebook, Instagram y ahora con nuestros suscriptores de YouTube. Vamos a regalar 10 premios. Entre esos está limpiezas faciales, lip tint, depilación con hilo, entre otros premios más. Para participar, lo primero que debes hacer es estar suscrito al canal de Luxorien y compartir el video que más te ha gustado en Facebook con el hashtag AniversarioLuxorien. Luego, mediante un mensaje nos envías la captura del video que compartiste. Junto al nombre del usuario como estás en YouTube. Y listo, ya estarás participando. Se vienen nuevas sorpresas para Luxorien. Chao.